Razones por las cuales el Ejecutivo solicita una prórroga de 60 días para el decreto de emergencia económica. ¿Por qué prorrogar este decreto de emergencia económica que ya fue negado por la Asamblea Nacional? Nosotros partimos del hecho de que las causas de ese decreto de emergencia siguen intactas. Estamos en una situación de crisis, una situación de crisis profunda en la sociedad venezolana. Hemos identificado tres causas fundamentales. La caída brutal de los precios del petróleo, lo cual ha perturbado de una manera muy sensible el desarrollo de la economía y de la sociedad venezolana. Los impactos de la desestabilización económica ocasionada por acciones deliberadas en contra del país. Lo hemos definido como guerra económica y el agotamiento del modelo rentista que es el sustento estructural y de fondo de ese proceso. Esas causas están allí. Las manifestaciones son crudas, son reales y lo que nos condujo a nosotros a presentar un decreto de emergencia que fue negado por la Asamblea Nacional. El punto de partida y la reflexión fundamental no es porque nosotros queremos ir nuevamente a la renovación de ese decreto de emergencia. La noticia fundamental, la reflexión más importante en este momento es por qué la Asamblea Nacional negó hace unos meses un decreto de emergencia que después ella misma con sus decisiones de una u otra manera justifica. Ellos han dicho que estamos en una situación, esto sí es estrambótico, van al otro extremo, de crisis humanitaria. Que hay una situación de crisis alimentaria, que hay una situación de crisis en términos de la medicina, pero niegan que hay una situación de emergencia. Lo niegan en el pasado precisamente para asumir su verdadero rol en el sistema y en el juego político actual del país. Que no es otro que aplicar políticas y aplicar estrategias en el ámbito del ejercicio del poder en un espacio tan importante del Estado venezolano como es el poder público representado en el Parlamento para torpedear y obstruir el desarrollo del país. De espaldas al país, en lugar de asumir responsabilidades hacia el pueblo venezolano, ponerse en sintonía con los grandes intereses del país y aportar elementos claves que desde allí lo pueden hacer para contribuir al desarrollo del país. Y dicen, no, como nuestra posición fundamental es derrocar al presidente Nicolás Maduro, nos vamos a convertir en una especie de alcabala, en una especie de muro de contención de cualquier medida que pueda avanzar desde el Ejecutivo para desarrollar el país. Pero realmente usted cree que se obstruyó el decreto. Es una actitud perversa realmente, absolutamente perversa. Ministro, usted cree que realmente se obstruyó el decreto porque en términos prácticos realmente, a pesar de que el Parlamento negó la aprobación de ese decreto de emergencia económica vía sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó aprobado y en plena vigencia además porque alegaron el incumplimiento de algunos laxos, etcétera, etcétera, y toda la diatriba legal que se ha surgido respecto de esto. Pero el Tribunal Supremo de Venezuela, pues, le dio plena libertad y vigencia al decreto de emergencia económica. Es decir, no quedó obstruido. No me refiero a lo que ocurrió realmente. Me refiero al propósito y a la intención. Desarrollar políticas desde la Asamblea Nacional para impedir la estabilidad del país, para torpedear políticas en función del desarrollo nacional, no es viable. Entre otras cosas porque el Estado en la Constitución está organizado de tal manera que garantiza equilibrios e impide desmanes y excesos por parte de algunos de los poderes públicos. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia actuó con una altísima responsabilidad y precisamente en sintonía con los grandes intereses del país. Yo lo que estoy observando es que la Asamblea Nacional está tratando de rectificar, no estoy diciendo que va a rectificar, de nuevo aquí, lo que ellos tratan de hacer para proyectar su posición ante la opinión pública y lo que realmente ocurre. Ellos trataron de estorpear, asumieron una posición muy radical, porque eso es lo que estaba de moda y eso es lo que querían proyectar, sacar a Maduro. Lo habían dicho, en seis meses sale Maduro. Si eso es así, tienen que negar todo lo que apunte a la recuperación del país. Como ellos no pudieron hacer eso, quedaron muy mal, desdibujados totalmente, como unos verdaderos irresponsables, como unos viciosos en el ejercicio del poder. Eso es lo que están, así mismo quedaron, como ellos quedaron así, ellos tratan de rectificar, pero yo dudo, dudo, y voy a adelantar aquí una posición mía, personal. Yo dudo que ellos estén a la altura del compromiso que tiene un poder público tan importante como es la Asamblea Nacional y aprueben un decreto de emergencia y mucho menos se incorporen al gran movimiento que se está desarrollando en la sociedad venezolana para afrontar ese gran problema de la sociedad venezolana que es la crisis económica. Ministro, tenemos que hacer solo un minuto, una pausa, pero le pregunto rápidamente antes de ir a la pausa. ¿Cómo quedaría entonces el Ejecutivo con las decisiones que ha tomado o que piensa tomar en el marco de este decreto de emergencia económica? Si el Parlamento, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, que puede o no prorrogar la aplicación de este decreto de emergencia económica, decide que no lo va a aprobar la prórroga por 60 días más. ¿Cómo quedará entonces la acción del Ejecutivo y del Gabinete Económico? Yo preguntaría cómo va a quedar la Asamblea Nacional nuevamente fuera de orden, nuevamente a espaldas del país y nuevamente desnudo frente a la evaluación que hace el pueblo venezolano de qué es lo que tiene que hacer un poder público de esa naturaleza. ¿Pero buscarían alguna alternativa vía TCJ para que se apruebe la extensión del decreto? Todo esto, el decreto está en vigencia, a pesar de la Asamblea Nacional. El país sigue. Nosotros seguimos con nuestras políticas, independientemente de que la Asamblea Nacional se quiera unir, sumar a este esfuerzo que nadie puede criticar. Lo que es absolutamente injustificable, injustificable, es que no se incorporen a este gran debate, a esta gran construcción colectiva de una estrategia y una política económica que apunte a superar las causas de la crisis económica. Y nosotros continuamos. El Tribunal Supremo de Justicia volverá a confirmar la vigencia de eso a través de la aprobación de la prórroga que está planteando el Ejecutivo Nacional. Es decir, eso ya se ha planteado, ya se ha discutido, que si la Asamblea decide no autorizar la aprobación del decreto de emergencia económica por 60 días más, ¿el Tribunal Supremo de Justicia va entonces a darle validez a la extensión de esta prórroga? En política, en política, los hechos y las experiencias históricas juegan un papel muy importante. Si se dio un trámite y trató de ser abordado en términos muy negativos, trató de ser saboteado a través de esa posición y fue ratificado por esa vía, esa será nuevamente la vía. Es un mecanismo constitucional. Las instituciones funcionan de esa manera. La Asamblea Nacional no tiene poder de veto para impedir que el Ejecutivo asuma su responsabilidad para proteger al pueblo frente a la crisis económica. 7 o 12 minutos de la mañana. Vamos a ir a una pausa comercial.